Sí, una gesta muy importante. Bueno, nosotros tenemos que seguir con la consigna de la reparación histórica, ¿no? No todos los argentinos conocen que el pueblo jujeño aportó con toda una generación de hombres y mujeres más de 120 combates, batallas, escaramuzas, una gran lucha que ha tenido en el éxodo jujeño uno de los hitos más importantes. Después, bueno, la batalla de León, la de Humahuaca, el asalto de Yavi como otro hito también, entre otros, acá en San Pedrito también, donde nuestros gauchos eliminaron a más de 100 realistas, acá cerquita nomás en San Pedrito, entre otros combates. Así que, el éxodo que nos permitió el triunfo en Tucumán y luego en la batalla de Salta. Así que, bueno, muy orgullosos. Los jujeños tenemos que seguir difundiendo nuestro rol central en la lucha por la independencia, donde estuvimos 15 años en guerra. ¿Se debe el feriado nacional, aunque sea por un que a veces a Jujuy? Sí, bueno, eso normalmente se da cuando es el bicentenario, ¿no? Cuando hay un festejo de ese tipo, pero bueno, ya tenemos reconocida nuestra bandera de la libertad civil como símbolo patrio y eso es muy importante porque es el legado belgraniano. Además, la única insignia original, la única bandera original que tenemos, es que, bueno, por suerte ya la tenemos bien a resguardo, tenemos una réplica en el salón y, bueno, hay un paseo de la bandera ya en Casa de Gobierno y está con la inclinación y la temperatura adecuada para que la podamos tener por siempre. Así que, bueno, por eso hay que cuidar. Ya la Casa de Gobierno se ha convertido también en un museo, lo ha sido siempre con nuestra bandera, así que, bueno, hay que cuidar a nuestra bandera. ¿Qué opinión le merece a los hauchos ayer? Bueno, bien, bien que se hayan autoconvocado, está bien, está muy bien. Además, lo han hecho cumpliendo el protocolo. Nosotros ya habíamos autorizado mil personas en espacios públicos. Le hemos pedido a todos los intendentes que hagan lo mismo. Ha sido como un esquema más descentralizado. No podíamos convocar desde el gobierno porque si no teníamos 20.000, 30.000 personas como todos los años, pero la verdad que la iniciativa me gustó. Estaría bueno que marchen hoy también, que se junten en los fortines, que es lo que hemos pedido a todas las agrupaciones, y que se expresen y anden por las calles con la bandera, la libertad civil y nuestra celeste y blanca también por todos lados. Así que me alegra mucho que se hayan autoconvocado. Me parece que eso estuvo muy bien y lo han hecho con un gran fervor patriótico, así que está muy bien. ¿Hay algún sector que quiso tal vez politizar la marcha? Sí, puede ser, pero minoritario. Yo creo que todos queríamos salir, la verdad que quién no quería la marcha evocativa, ¿no? Pero bueno, espero que el año que viene ya podamos tener nuestra marcha evocativa, bueno, el desfile con todos los gauchos de la provincia y de otras provincias que siempre vienen. Bueno, no se pudo, pero bueno, me parece bien y espero que se sigan expresando hoy también. Hoy es un día que cada jujeño tiene que vivirlo intensamente, a su sentir patriótico en el día de hoy, de la mejor manera, y siempre con la recomendación de cuidar el protocolo para no contagio. Señor gobernador, el pueblo de Jujuy recibió un premio nacional, ¿no? Internacional. Sí, recibimos un premio Latinoamérica Verde, es un premio donde han participado más de 500 proyectos. Nosotros quedamos seleccionados primero en los últimos 80 proyectos, después 50, 30, y quedamos entre los tres últimos, habían dos proyectos jujeños, el pueblo de Laros y las viviendas sustentables que ha trabajado la Secretaría de Hábitat, que está comandada por Humberto García, y sacamos el primer premio de Latinoamérica, así que estamos orgullosos porque eso reafirma el concepto de Jujuy provincia verde, el tema de ir a las energías renovables y a la sustentabilidad en la construcción de viviendas, el camino, así que bueno, esas viviendas que se han construido, estamos trabajando para que sean la base y el soporte para las viviendas que construye el FONAVI. Son un poquitito más caras, pero yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo, porque después a la larga es más barato, pero especialmente para la gente es más barato, primero porque baja el costo de la energía, pero para el planeta es bueno, porque nos lleva a bajar las emisiones de carbono y a seguir cuidando el planeta como corresponde. ¿La compañía de la FASO va a recibir la visita de algún referente junto por el cambio a nivel nacional? No, no tengo... Iba a venir Patricia Bullrich a presentar el libro, pero creo que postergó para después del 12 de septiembre. Los que quieran venir están invitados, y de todas las fuerzas políticas pueden venir a desarrollar su campaña tranquilamente. El gobernador a nivel nacional ya se acordó la paritaria educativa, aquí en la provincia de Jujuy, ¿cuál es la disponibilidad? Bueno, estuvimos esperando esa paritaria, así que nos sentaremos a partir de eso con los gremios, pero bueno, ya han sido convocados los gremios, y todo eso lo está manejando el Ministro de Hacienda y Trabajo. Muchas gracias.